¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto al argumento, tenemos un argumento variopinto, la verdad que al principio tenemos una especie de pareja que se conoce a través de internet, tenemos a Cristiano que es un guapete, un guaperas ricacho, que parece el chico ideal, entre comillas. Y bueno, pues tiene el típico perfil en Tinder en concreto, pues a que prácticamente todas las chicas lo hacen match. Probablemente a un tío sin un duro o que no son guaperas, pues nadie le va a hacer match. Pero este es el típico perfil de guaperillas al que todas las mujeres le van a dar match en esta aplicación u otra. Así que bueno, este tal Cristian, pues bueno, parece que se fija en Sigrid, una chica así pues jovenzuela, que es una especie de estudiante y bueno, es una tía que tampoco es que sea demasiado atractiva, pero tiene su punto, está jugosa, está jugosa Sigrid. Y parece que bueno, estos dos tienen un match y bueno, Sigrid no se lo espera, porque claro, le ve como muy guaperas a Cristian, y Cristian pues bueno, parece que sí, que le da una oportunidad, acaban quedando, tienen una primera cita y hasta ahí todo bien. Parece que entre comillas van cuajando, la cita va cuajando, va la cosa, parece que hay feeling y tal, a pesar de las asperezas del principio, de una primera cita y demás, pues bueno, lo vario pinta que puede ser una primera cita. Y bueno, al final, pues bueno, Sigrid y Cristian, pues bueno, acaban yendo a casa de Cristian, al caso de Cristian mejor dicho, y bueno, una vez allí, pues bueno, cenan, tal, se conocen, todo muy a gusto, muy bien y tal, pero bueno, hasta que Cristian, pues bueno, le dice a esta pues que tiene un perro llamado Frank, ¿no? Y bueno, este llama a su perro, ¿no? Porque Sigrid le quiere conocer, y cuando entra este perro, ¿no? Este carino llamado Frank, pues resulta que es un hombre disfrazado de perro, ¿no? Y bueno, ahí empieza ya un poco lo turbio de la película, ¿no? Y bueno, un poco Sigrid, pues bueno, se pregunta, como diciendo, se queda acojonada, ¿no? Cuento qué está pasando aquí, qué coño es esto, es una broma o costias es, ¿no? Lo que nos pasaría cualquiera, ¿no? Cuando vamos a casa de alguien, nota que te enseña un perro, ¿no? Y es una persona disfrazada de perro, ¿no? Y es aquí algo que apesta y voy a salir corriendo de aquí, ¿no? Pero bueno, ella la primera cita, pues bueno, acaba huyendo, entre comillas, algo normal, pero bueno, antes de esas presiones de su amiga Aurora, pues bueno, esta vuelve, ¿no? Cuando se da cuenta de que este tal Cristian, pues debe ser una especie de ricachón, forrado, que ha cobrado una herencia de puta madre, y bueno, y además que es un guapera, ¿no? Y bueno, como me parece que ya se han acostado, tal, pues bueno, esta vuelve y bueno, pues se siguen acostando y tal, y hace un poco oídos sordos, ¿no? Al tema de, como que no quiere mirar, ¿no? Como que le da un poco, diciendo, bueno, no me voy a tomar demasiado en serio lo del perro y tal, como son guaperas y tiene pasta y demás, pues bueno, voy a dejar un poco pasar por alto, ¿no? El tema de que tiene un perro, ¿no? Que me parece algo muy turbio, pero bueno, lo pasa por alto y tal, le da otra oportunidad y bueno, se sigue acostando con él, ¿no? Parece que va a relacionar un poco más en serio y este la invita a Sigrid, pues a pasar unos días en una especie de casa alejada y demás, y bueno, pues allí es como una especie como de fin de semana, digamos, vamos a decir romántico, ¿no? Y bueno, pues allí, pues, este le dice que, bueno, que lo mejor será dejar los móviles, ¿no? Un poco como para desconectar, ¿no? Y bueno, todo parece que queda muy bien, todo muy romántico, muy bien, ¿no? Parece un tío perfecto, este tal, Christian, pero de repente, ¿no? Uno de los días que están allí, pues bueno, se acerca Frank, ¿no? El supuesto perro a Sigrid y le dice que tienen que salir de allí, ¿no? Pero, oye, como os podéis imaginar ya, pues la tensión se empieza a palpar, siguiendo saber si realmente qué hace, si todo es una broma o qué está pasando y ahí es donde realmente la película se pone brutal, ¿no? Así que ese sería un poquito el argumento, ¿no? Bueno, en cuanto al reparto, pues bueno, tenemos aquí en primer lugar a Christian, que bueno, ya le he comentado, ¿no? El típico, que al principio, bueno, simplemente parece una especie de ricachón, además un guaperillas, que bueno, que el típico perfil, ¿no? De tío, pues que se hace una aplicación de esta de ligar y todas las tías, pues bueno, van a estar, le van a dar a que sí, ¿no? Seguramente un tío, pues un poco más normalillo, lo que sea, pues no va a tener ningún match, ¿no? Pero este tío, pues bueno, el prototipo ideal que toda mujer quiere, ¿no? Y encima, pues bueno, cuando encima sabes, ¿no? Que es una especie de ricachón que está podrido de dinero, pues con más motivo, ¿no? Ya prácticamente es irresistible para cualquier mujer, ¿no? Y ya digo, al final vemos un poco la verdadera cara de este tal Christian, ¿no? Quizá no sea una persona tan normal, pero como digo, ya digo, parece el tío ideal, pero vamos, que es muy ideal, pero bueno, viene con una especie de losa, ¿no? Con una especie de mochila cargada, ¿no? Que es una especie de persona disfrazada de perro que vive en su casa, ¿no? O sea, un tío, ya digo, podría ser catalogado como el tío perfecto para cualquier mujer, pero solamente con ese pequeño pero, ¿no? Que es el tener un tío disfrazado de perro en su casa que se comporta como un perro, ¿no? Pero bueno, ya digo, al final parece que pesa más en este hombre, pues el que sea un guaperas y que esté forrado, ¿no? Parece que cualquier tía, pues, prefierta con este tío, ya digo, con el antecedente del perro, ¿no? Pues que estar, como digo, con un tío normalito y tal, que bueno, quizás no sea tan guaperas, no sea tan podrido de dinero, pero bueno, que por lo menos es un tío normal, ¿no? Pero tiene un puto perro que no es un perro, ¿no? Que es un tío disfrazado de perro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Quizás al revés, pues igual hiciese por nosotros lo mismo. No lo sé, ¿no? Si fuese una mujer que está cañón con dinero y tal, pero resulta que tiene un perro que es una persona, ¿no? Pues no sé si volveríamos a su casa, ¿no? Ya lo comentaremos más adelante, ¿no? Pero como digo, Christian, al final, interpretado por Garth Locke, ¿no? Que bueno, que no he visto tampoco que haya hecho mucho más, pero bueno, tiene un perfil muy similar. A mí me recuerda mucho, ¿no? Es el típico guaperillas y me recuerda mucho al de Barbaria, ¿no? Al tío este, quizá de Pennywise, ¿no? Al escargar este, ¿no? Que es otro guaperilla, ¿no? Y este tío quizás tiene otro tono y tal, pero me parece muy similar a este tío, ¿no? Me recuerda muchísimo a él, ¿no? O el típico guaperillas, además, encima con dinero, ¿no? Y es un tío que parece el tío perfecto, pero luego, bueno, parece que es un poco calculador, ¿no? Que le gusta tener todo controlado y, bueno, como iremos viendo, no es tan normal, ¿no? A pesar de que ya vemos que no es normal cuando vemos que tiene un tío disfrazado de perro, ¿no? Que ya hablaremos más adelante de eso. Y luego, por otro lado, tenemos a Sigrid, ¿no? Que es la otra protagonista que, bueno, interpretada por Catherine Louise Obstadt, ¿no? Y, bueno, la verdad que es una tía así, pues, jovenzuela y tal. No es el típico perfil de una tía que, digamos, que está buena, pero creo que está muy jugosa, ¿no? Me parece una tía muy atractiva y, si me pone a tiro, pues, no me lo voy a pensar, ¿no? Me parece que es una tía bastante atractiva, sinceramente, la verdad. Y hablaremos de la amiga de Aurora, que también tiene su morbo y tal, y creo que también está tierna también. Pero, bueno, estamos ahora con Sigrid y, como digo, típica tía así, jovenzuela, pues, que, bueno, que, lo típico, ¿no? Que tiene un macho con un guaperillas en Tinder, ¿no? Y queda con él la primera cita y tal. Y, bueno, pues, ella al principio, pues, dice, bueno, pues, oye, mira, un tío que guaperilla, el majo y tal. Oye, pues, de puta madre, ¿no? Pues, sigue la tía con él y tal. Y, bueno, pues, al final acaba yendo a su casa, ¿no? Algo que también suele pasar en alguna primera cita, ¿no? No es algo tan raro, por lo menos a día de hoy, ¿no? Bueno, quizá en los años 70 o así, pues, había que achar un polo, había que casarse, ¿no? Pero hoy en día, pues, es otro rollo, ¿no? Además Dinamarca, pues, es Dinamarca y tal. Y, bueno, esta tía acaba en casa de este tío y tal. Todo parece de puta madre, ¿no? Pero, bueno, ahí se encuentra, pues, a Frank, ¿no? Que es un tío disfrazado de perro, ¿no? Y eso parece que a esta, pues, que la echan para atrás, ¿no? El rollo de decir, oye, mira, pues, me voy y tal, no sé qué. Y ya se da cuenta que es un tío, por lo menos, turbio, extraño, ¿no? Pero, bueno, la amiga al final acaba metiendo cizaña, oye, mira, que tiene pasta, que son súper guaperas, ¿qué tal? Vete allí, ¿no? Tal. Aunque tenga un disfrazado de perro, aprovecha, que es la oportunidad de tu vida, ¿qué tal? Y al final, pues, un poco, no sé si decir que porque le va a solucionar la vida económicamente o tal, pero, bueno, se la acaba jugando y tal. Yo creo que ese tío también la acaba embaucando, ¿no? Al final, con sus encantos y con todos sus atributos, pues, la acaba embaucando, la acaba, entre comillas, embrujando. Ya, pues, va con él, va con él, a pesar del puto perro, ¿no? Hace un poco de tripas corazón, va allí, se la juega e intenta normalizar la situación, ¿no? Algo que no es para normalizar, ¿no? Porque, ya digo, una persona que tiene un disfrazado de perro en su casa, pues, no es una persona normal, ¿no? O sea, sabes que te estás jugando la vida tranquilamente. O sea, no es ninguna burrada pensar que vas a casa de un tío que tiene una persona disfrazada de perro y que le tiene como si fuese un perro, pues, que te estés llegando a jugar la vida, ¿no? Como quizás veamos más adelante, ¿no? Así que, bueno, un perfil así de tía, entre comillas, normal, que se debate un poco entre si ir o no ir, pero, bueno, al final, con Zambia Aurora, ¿no? Interpretada por Amelie Willock en Hashtag, bueno, un poquito raro lo danés, que, ya digo, tiene su puntillo también esta monedita, ¿eh? También, ¿no? Es ni mucho más una tía a la que veas por la calle y te fijarías en ella. Quizás en Sigrid más, te podrías fijar más que en esta moneda, pero esta moneda también tiene su puntillo, ¿no? Tiene su puntillo, al final, es lo que hay, ¿no? Y, como digo, pues, está tal Aurora, por acá metiendo un poco de cizaña y tal, la acaba como picando y tal, ¿no? Como tal. Y, al final, Sigrid, pues, acaba aceptando y se la acaba, vamos a decir, jugando. Y, luego, ya en último lugar, pues, tenemos a Frank, ¿no? El personaje que sale en la carácter de la película, el personaje más extraño, junto con Christian, ¿no? Y Frank, pues, bueno, está interpretado por Nicolai Norbense-Liez y es un tío, pues, que está medido con un traje de perro y escomatándose como si fuese un perro, ¿no? Y, de momento, pues, nos preguntamos por qué se porta así, ¿no? Si es un tío que está zumbado o... No sabemos, ¿no? Ya iremos descifrándolo a través de... Según vayan pasando los minutos de la película, pero es muy raro, ¿no? Un tío, ya digo, metido en el traje de un perro y comportándose igual, igual que un perro, ¿no? Es algo muy turbio, muy, 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 muy turbio. Así que, nada, ese sería un poquito el reparto. Los cuatro personajes, Christian, Sigrid, los grandes protagonistas, Frank, el tío disfrazado de perro, y luego, pues, Aurora, que parece que tiene un personaje insignificante, ¿no? Porque dices, coño, es la amiga de la protagonista, tal, que sale muy poquito, pero al final es la que impulsa, Sigrid, de cierta manera, a que siga quedando con Christian, ¿no? Sin este personaje, sin Aurora metiendo cizaña, tal, no hubiese sucedido lo que pasa en la película, ¿no? Así que tenemos estos cuatro personajes que me parecen bastante curiosos. Como conclusión, pues, bueno, vamos a decir que es un film de terror psicológico, ¿no? Que trae un soplo de aire fresco, ¿no? Al final aquí, pues, no... Bueno, aquí ya vamos a decir un momento de spoiler, ¿no? Quien no haya visto la película, realmente, que deje de ver esta crítica y review, y vea la película, y después, pues, bueno, que la vea, porque si no, voy a hacer spoiler ya, no me voy a cortar y voy a hacer spoiler, ¿no? Así que, film de terror psicológico que trae un soplo de aire fresco, ¿no? Aquí no vamos a ver Gore y nada de eso, aquí no tenemos un film donde vayamos a ver sangre o tal, o vayamos a ver un slasher, ¿no? O algo de eso, ¿no? Sino aquí tenemos un film de terror, de verdad, entre comillas, ¿no? Terror psicológico que, bueno, que es un terror un poco extraño, ¿no? Algo que no estamos habituados, pero que realmente tiene ese cierto terror, ¿no? Se palpa en el ambiente, se palpa una situación extraña, y cuando ya la película entra en su clímax, cuando ya te das cuenta de que, hostias, aquí hay bacalao, aquí hay sustancia, ¿no? Y ahí en ese momento ya se genera una atmósfera, ¿no? Una atmósfera, entre comillas, terrorífica, ¿no? Para la gente a la que le den miedo las películas de terror, pero que mola mucho, ¿no? La verdad que tiene un ambiente, una atmósfera muy buena, muy, muy, muy buena, sobre todo desde el principio de la película, diríamos, ¿no? Porque al final, sabes que algo raro, hay algo no cuadra, ¿no? Cuando vemos a un tío, pues que... Aparte ya es que vamos a partir de la base, ¿no? O sea, que esté solterón este tío, o sea, eso ya es muy raro, ¿no? Porque, o sea, estío, moa perillas, con pasta, tal, es ya muy raro que esté soltero. Eso ya es incluso más raro, ¿no? Que tenga un perro disfrazado de hombre, ¿no? Pero si eso añade lo del perro, lo de Frank, dices, coño, aquí hay algo muy raro, ¿no? Ya sabes que... No sabes si la película va a tirar por un tono de comedia negra, por dónde va a tirar, ¿no? Realmente, si ves la película sin saber nada, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Es lo que vais a disfrutar, os que no los que hayáis visto y después veis esto, ¿no? Pero luego, al final, te encuentras con una película de terror, ¿no? Es lo bueno, ¿no? Esta película yo la recomendaría ver sin saber absolutamente nada, ¿no? Así que si habéis llegado hasta aquí, de verdad, no sigáis ver la película, que es fácil de ver y tal, y después seguís con esto, ¿no? Y, como he dicho, ¿no? El inicio es extrañísimo ya desde el principio, no me voy a repetir con lo que he dicho, ¿no? Un guaperilla soltero, que eso ya es muy siniestro, pero luego encima tiene un perro, ¿no? Que es un tío disfrazado de perro, ¿no? Y luego va más la película, o sea, tenemos un ambiente ya extraño ya desde el principio, pero, coño, la película es que luego va más, o sea, eso os lo garantizo, que de verdad cuando se pone bien la película, se pone muy buena, de verdad, y es que no aburre en todo el rato la película. Al principio, si es verdad que te cuesta igual un poco, quizás digamos, engancharte, como diciendo, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Qué coño es esto, no? O sea, ¿qué me voy a encontrar aquí? Una especie de cita entre dos tíos, que bueno, que se acaban acostando, que tal, y que parece que la tía... Yo, sinceramente, al principio, cuando vi la película, de, coño, aquí me voy a encontrar aquí, ¿no? Una especie de película donde se intenta normalizar un tío disfrazado de perro, ¿no? Que sea normal tener a un, en vez de un perro de verdad, un tío disfrazado de perro, ¿no? Y como que el tío busca excusas, ¿no? El Cristian para defender eso, ¿no? Y Sigrid como intenta buscar excusas para intentar normalizarlo y seguir con este tío, ¿no? Yo pensaba que me iba a encontrar eso, ¿no? Pero a pesar de que te puedes más o menos imaginar lo que va a pasar, el evento en el que pasa mola, ¿no? Aunque te lo puedas más o menos imaginar, ¿no? O sea que es algo muy... Está muy guapa, la verdad, y sinceramente yo no volvería a esa casa. O sea, yo hoy la primera vez... Vamos a poner el caso distinto, como he comentado. En vez de Cristian vamos a poner a un pibón, ¿no? A una tía que esté muy sabrosa, con dinero y tal. Claro, ya sería raro, ¿no? Que te haga un match a un tío normalillo, ¿no? No sería un buen ejemplo hacerlo al revés, ¿no? Que sea una tía no con pasta y quedaría con un tío del montón. Eso no cuadraría. Pero bueno, suponiendo que pasaría, y yo llego allí y encima me encuentro una especie de persona disfrazada de perro. Pero, no vuelvo, de verdad, que hay polvos que no compensan, de verdad. De verdad, de la buena. O sea, mujeres fatales, de verdad, o hombres fatales, de verdad, que no compensan, ¿no? Por muy guapetes o muy buenas que estén, de verdad, que no compensa porque estáis jugando literalmente la vida. O sea que si veis a una persona que... que tiene un juego cuando está peliculado, que es una especie de persona disfrazada de perro, de verdad, huir. Y si salís con vía de esa, de esa primera cita, no volváis, de verdad. No volváis y... Ya no compensa, no compensa. O sea, de verdad que no. Así que nada. Y como he dicho, la amiga tiene más importancia de lo que parece, ¿no? Porque si no fuese por la amiga, por Aurora, no habría película. O sea, esta tía al final alguna manera intenta buscar excusas para volver a la casa y normalizar lo que hay. Y si no fuese por la amiga que le mete cizaña, la película no hubiese continuado, ¿no? Así que Aurora realmente hay que darle el mérito que tiene que no es... que no es poco, ¿no? Y realmente creo que esta película puede ser una crítica a las citas online, ¿no? En cierto modo, el decir, oye, mira, que te la estás jugando, quedando en la primera cita y tal, ¿no? Que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Todos hemos tenido una primera cita, pues nos hemos llevado a una tía a nuestra casa o lo que sea y ha quedado a un caliqueño. No lo normal, pero tampoco es tan anormal, ¿no? Y cada vez es menos anormal. Pero quizá esta película puede tener una especie de crítica a eso, ¿no? No te la juegues tal cual, conoces mejor a la persona y no sabes que otra persona está, entre comillas, chateando contigo, ¿no? Creo que esta película tiene un poquito de crítica a ese tema, como iremos viendo más adelante, ¿no? Y ya lo he comentado, ¿no? Pero la verdad que la película tiene una atmósfera extraña que la acompaña desde el principio hasta el final y cuando empieza el punto álgido, de verdad que se pone muy buena la película. Es que es un... Realmente es un película, bueno, no puedo decir otra cosa, ¿no? Y... Realmente, ¿no? El momento ya álgido, el momento ya fuerte realmente es cuando cuando Frank habla a Sigrid, ¿no? Cuando le dice que que se tienen que ir de la casa y tal, ¿no? De cual, eso ya es... La película se pone top. O sea, hasta ese momento, si no llega ese momento y dirá, bueno, una película que bueno, tal, ¿no? Mantiene... Vamos a decir normalía, pero bueno, te mantiene atento a ver qué va a pasar, tal, no te aburre y tal. Y bueno, es una película que más o menos es pasable, pero... En cuanto ocurre esto de Frank, ya la atmósfera ya se torna ya muy malsana, ya no sabes qué va a pasar, ¿no? Ahí a la película se pone pero acojonante, la verdad. Y las actuaciones están muy chidas, sinceramente, o sea... Las actuaciones están muy bien, ¿no? O sea, por parte de Christian lo hace de lujo, la verdad. Sigrid lo hace muy, muy bien. O sea, Sigrid ha crecido, puedes pensar que es una actriz más normalilla y tal. Que por cierto que, me repito, o sea, está bastante jugosa, no es una actriz que tampoco querías que es un pibón, pero está bastante jugosa, la verdad. Y a mí me dicen, bueno, pues parece una actuación normal y tal, pero en cuanto Frank la habla, o sea, ¿cómo se la ve, no? Lo bien que actúa, ¿no? Pareciendo que lo está pasando fatal, como diciendo, ¿qué va a pasar aquí este tío? Si me va a descuartizar, me va a secuestrar, me va a convertir a mí en un perro, ¿qué me va a hacer este tío, ¿no? ¿Qué me va a hacer, no? O sea, hasta que realmente pasa algo, ¿no? Y está con sus sospechas cuando la habla Frank, Frank, y hasta que pasa algo, de verdad, la actuación de Sigrid es acojonante y la de Christian también es muy, 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 muy buena. Bueno, y Frank, pues bueno, actúa como un perro, pues bueno, lo hace muy bien, la verdad. O sea, como perro, lo hace muy bien. La verdad que parece un perro de verdad incluso en algunos momentos, ¿no? Y bueno, a nivel técnico y de fotografía y demás, pues la película es muy correcta, luce muy bien y tal y tampoco se debe invertir demasiado presupuesto, Porque al final todo prácticamente está rodado en interiores y demás, así que imagino que cogería una casita y demás y rodaría. ¿No he visto por ahí realmente? Porque no encontrará del presupuesto ni de la recaudación ni nada y lo encontrará ha sido 5.000 pavos, ¿no? Que me está llamando mucho, ¿no? Que esta película haya costado solo 5.000 pavos, ¿no? La verdad yo creo que algo más ha tenido que costar, ¿no? Pero podría ser también, ¿no? Así que no lo sé, ¿no? Pero a nivel técnico y visual, la verdad que la película pues luce bien, luce bien, luce como una película moderna y luce bastante bien, ¿no? Luce como una película amateur, Y eso se agradece muchísimo, ¿no? O sea que claramente está muy bien, ¿no? Y es una película al final, para ver una sola vez, no te va a dejar indiferente, pero al final no creo que sea una película como para volver a ver a no ser que haya pasado mucho tiempo y si te haya olvidado lo que ha pasado, ¿no? Porque la película es una gozada verla, Disfrutarla y sobre todo sin saber nada, pero claro, una vez que ya sabes lo que va a pasar pierde la gracia volver a verla, ¿no? Entonces me refiero que no es una película, no sé, como acción, que dices, bueno, mira, la película me ha gustado y ya volver a ver porque estas escenas me flipan y tal, ¿no? Aquí lo bueno que tiene esta película es la premisa que tiene y luego la sorpresa que te da, pero una vez que ya pierdes ya la sorpresa porque ya la has visto, la película no es como para volverla a ver, pero cuando la ves realmente es que es una gozada, es una gozada, no puedo decir otra cosa, la verdad, porque es una gozada y como he dicho, al final no deja de ser un soplo de aire fresco, ¿no? Una película que, joder, cuando solamente sacan remakes, secuelas, copias, todas las ideas se copian, coño, cuando sale una película como esta, que prueba algo diferente, ¿no? Que innova, ¿no? Realmente, ¿no? Porque al final hemos visto casi de todo, ¿no? Pero no hemos visto algo como esto y que al final además yo creo que va bien encauzado, ¿no? O sea, yo creo que al final la película quizás se podía haber encauzado mejor alguna cosita, alguna cosa que igual hubiese estado mejor y tal, no voy a entrar ahí porque la película me ha gustado bastante pero realmente va encauzando muy bien, o sea, me refiero que hay una buena idea de inicio y luego al final se va evolucionando muy bien, no es la típica película que digas, joder, esta premisa, este inicio es cojonudo pero al final, coño, tiene un final guarro, tal, no lo saben pulir bien o hay cosas que quedan en el guión sin tal, aquí la película yo creo que se va desarrollando de lujo, sinceramente, ¿no? Y hay que reivindicar el cine danés, sinceramente, o sea, el cine danés es muy bueno, parece que no, pero hay mucho, hay mucho potencial en el cine danés y de verdad que es muy, hay que reivindicarlo y bueno, ya metiéndonos un poquito en el final, bueno, decir que tiene un final impactante, ¿no? Aquí, bueno, como ya hemos hecho un momento spoiler y hemos avisado de que íbamos a dar un spoiler, si habéis llegado hasta aquí de verdad y tal, todavía nos queda la sorpresa del final, ¿no? un poco, pero si ya hasta aquí os da igual lo del spoiler, pues bueno, que sepáis que el final es muy impactante, ¿no? Porque al final acaba un poco en la protagonista, pues bueno, convertida en perro también, ¿no? Que es algo que podíamos unido sospechar, ¿no? Y hasta ahí bueno, vale, bueno, me lo podía imaginar, ¿no? Pero claro, luego tenemos ese impactante final dentro del final, ¿no? Que es donde vemos a una especie de niño como con un medio traje de perro, ¿no? Claro, y te preguntas, ¿no? Te preguntas, coño, ¿qué pasa? Como han estado garchando, ¿no? Haciendo el amor un montón de tiempo, pues la verdad deja embarazada, sabrá que de embarazada de él y ese niño es una especie de niño perro entre comillas, Entre comillas, ¿no? O como comentó JM, ¿no? Quizás pueda ser el tema de que les haya cruzado a Frank y a esta tía Sigrid y el niño es una especie como de cachorro entre estos dos entre comillas perros, O sea, hay esos dos finales, ¿no? La idea que tuvo JM, ¿no? O lo que yo pensé desde el principio que digo, bueno, esta tía, pues como han estado prácticamente todos los días pues haciendo el amor a saber a veces que lo habrán hecho y tal, que por cierto, es una pena, eso sí que es verdad que esto va a ser un pequeño palo para la película, el tema de no haber visto a Sigrid en pechos, no haberle visto en el cuerpecillo y tal, porque se hubiera agradecido muchísimo, no sé, como mínimo haberla visto bien en ropa interior y tal, pero no sé, haberla visto ya en como Dios la trajo al mundo, se hubiera agradecido muchísimo, ¿no? Porque al final es una tía normal, como dice Oscar, ¿no? Al final es una tía normal, las normalitas al final luego son las mejores, ¿no? te sorprenden, porque claro, tú un pibón se quita la ropa y te puede defraudar, en cambio una tía normalita ya vas con la idea de que es normalita y claro, luego ves que tiene unos pechitos jugosos, ¿no? turgentes y luego tiene un... No voy a seguir, ¿no? Pero bueno, que al final una persona normalita es la que te puede sorprender para bien, Y una que tú ves que es un pibón y te puede sorprender para mal, ¿no? Así que sería un pequeño palo no haber visto así gris en pelotas porque no sé, hubiera estado muy bien, la verdad. Y eso, ¿no? Y tiene un final, pues bueno, que te lo puedes esperar, pero bueno, ya lo del niño ya vola bastante, ¿no? Y la duración la verdad que está de lujo, o sea, se pasa volado y eso ayuda mucho en una película de 80 minutos para que veamos que las películas necesitan durar dos horas, dos horas y pico, ¿no? Porque esto lo coge un director estadounidense y te mete igual dos horas y pico de película, entonces aquí es un lujo, ¿no? Porque te vas a una película que está de lujo, ¿qué tal? Con un aire fresco y que encima te dura 80 minutos y dices, bueno, esta película es que me la veniendo en cualquier momentillo, ¿no? Entonces se agradece muchísimo y esa duración le da un punto extra, ¿no? La verdad, ¿no? Y la verdad sí que es verdad que otra peguita, ¿no? Que encontró y tal, que no sé cómo Sigliss aguanta, ¿no? Pero no sé cómo aguanta allí, ¿no? O sea, no sé, yo voy a intentar buscar alguna excusa en el momento en el que Frank la habla y la dice que tiene que salir de allí, luego ve además algún comportamiento un poco raro de Christian cuando ve que es un tío que no está muy bien psicológicamente, ¿no? Como mínimo, ¿no? Y en ese momento la tía, la verdad que ya lo he dicho, ¿no? Pero la actuación que hace en ese momento se palpa lo mal que lo está pasando, que quiere huir de allí pero como que no puede y tal, pero joder, creo que usando un poquito un mínimo de inteligencia se puede intentar, no sé, medio engañarle, escapar de allí o atacar o cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, la tía acaba soportando, porque claro, se paró una a pensar, ¿no? O sea, después de todo el tema al principio se acaba volviendo a acostar con él, o sea, pasan mínimo una noche entera, tal, o sea, esa noche realmente va siendo un agujero, ¿no? Que está un poco en inferioridad, ¿no? A la hora de una pelea física o lo que sea, o sea, como que tiene menos opción de sobrevivir, ¿no? Que si por ejemplo es un tío y es una tía a la que está zumbada, ¿no? Pero ella realmente, coño, aguanta y tal, no sé qué. Yo me paro a pensar, ¿no? El tema de, de, de una noche o varios días ahí como sabiendo que hay algo súper raro que te estás jugando la vida y la tía ahí pues aguantando el tipo, ¿no? Intentando que no se la note y tal, pero que se la nota, o sea, realmente mal, la actuación es bruta, o sea, yo no entiendo cómo no se acaba marchando y tal, pero ya digo, se palpa el, el miedo, la desesperación de esta tía de no saber qué hacer porque claro, tampoco quiere reaccionar mal para que el otro no se la cargue o lo que ella piense que le va a hacer. Es una situación muy dura, ¿no? En vez de haber cogido el toro por los cueros y decir, mira, me voy de aquí y tal, déjame el móvil y tal o no sé, tal, hay una situación muy bien, está muy bien, muy bien rodada, tiene muy buen guión y la película está muy bien rodada, la verdad, o sea, no, quitando ciertas peguitas, ¿no? El tema de no haber visto a si dicen pelotas o yo hubiese tenido una especie de escena con Aurora cambiándose, ¿no? No sé, algo así, ¿no? Eso se hubiera agradecido muchísimo y tal y eso, ¿no? Pero realmente la película está muy bien rodada, o sea, es una exquisitez y yo no sé, incluso el montaje y todo, la verdad que me parece, me parece una idea muy, muy, muy buena y además bien elaborada, así que Woodboy, la verdad, una película de la que se ha hablado mucho, desde el año 2023 y tal, la verdad, una película que se ha hablado muchísimo, ¿no? En nichos, ¿no? Y tal, ¿no? Pero ahora que ya ha salido en plataformas y demás, se ha hablado mucho de ella, muy bien, tal, y no me extraña, la verdad, o sea, sabía, me imaginaba que iba a haber algo bueno, pero después de verla, de verdad, y después de, de ya de tenerla un tiempo vista, ¿no? De dejar un poco reposar y demás, de verdad que me parece un mejor película, o sea, me parece sinceramente un película, no puedo decir otra cosa.